En el vasto y asombroso mundo de la naturaleza, hay criaturas que han desafiado el tiempo de maneras que asombran y fascinan a científicos y entusiastas por igual. Una de estas criaturas es la Aldabráquelis gigantea Ololisa, más conocida como la tortuga gigante de las Seychelles. Y a propósito, soy Tío Cardo, y si visitaste este canal siendo nuevo, no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Compártelo con tus amigos para que visiten este gran canal y darle me gusta para seguir apoyándonos para hacer más contenido. En este artículo, exploraremos el asombroso mundo de esta especie longeva y examinaremos cómo uno de sus ejemplares, llamado Jonathan, se ha convertido en la tortuga más longeva del mundo, alcanzando la increíble edad de 190 años en el año 2022. Jonathan, un ejemplar de Aldabráquelis gigantea Ololisa, es una de las últimas tortugas gigantes de Aldabra que quedan en este mundo. Su historia se entrelaza con la evolución de la vida en la tierra y las complejidades de los ecosistemas insulares. Reside en la isla Santa Helena, un pequeño paraíso británico en el medio del Atlántico Sur, que es famoso por su rica historia y su biodiversidad única. Jonathan nació en un tiempo en que el mundo era muy diferente al que conocemos hoy en día. Durante su larga vida, ha sido testigo de innumerables cambios en el entorno natural, y ha sobrevivido a amenazas que llevaron a muchas otras especies al borde de la extinción. Su dieta principalmente herbívora, su ritmo de vida pausado y su aislamiento geográfico le han permitido resistir los embates del tiempo. A medida que la humanidad ha evolucionado, también lo han hecho sus interacciones con las especies de flora y fauna que comparten el planeta. La historia de Jonathan refleja la intrincada relación entre las actividades humanas y los ecosistemas. Desde la era de los descubrimientos hasta la industrialización, las actividades humanas han ejercido una presión significativa sobre las poblaciones de especies nativas. La historia de Jonathan es un recordatorio de la importancia de la conservación y la preservación de las especies en peligro de extinción. A medida que los ecosistemas continúan evolucionando y enfrentando nuevos desafíos, la humanidad tiene la responsabilidad de proteger la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. La conservación de las tortugas gigantes no solo es crucial para su supervivencia, sino también para mantener el equilibrio de los ecosistemas en los que habitan. La tortuga gigante de las Seychelles, representada por el venerable Jonathan, es un testigo viviente de la historia natural de nuestro planeta. Su longevidad excepcional es un recordatorio de la resiliencia de la vida en la tierra y de la importancia de cuidar y proteger nuestras especies más preciadas. A medida que avanzamos en la vida, es esencial que aprendamos de las lecciones que Jonathan y sus compañeras tortugas nos ofrecen y trabajemos juntos para garantizar un futuro en el que todas las formas de poder vivir prosperar. Hasta pronto.